¡Hola! ¿Cómo se hace? ¡Buenos días! Me hace mal, no me he encontrado mis vídeos, pero ahora voy a hacer una nueva. Voy a hacer uno nuevo porque no encuentro la clave de los demás videos y la verdad no tengo tiempo para ponerme a buscar mis claves. Entonces voy a hacer ahorita este para ustedes, especialmente para los de esta semana, que ya saben que pedí la semana para poder estudiar, porque acuérdense que yo también tengo un examen de titulación de maestría. Se suponía que yo iba a estar operada en estas fechas, ¿no? Y ya saben, mis planes salen un poquito diferentes. Bueno, entonces, bueno, se supone que les iba a poner los vídeos de la lección 7 y 8 para que repasaran. Pero bueno, ahí ya si tengo chance en la semana les pongo los de los repasos. Ahorita me voy a concentrar básicamente en la 9, que es la que nos falta para terminar el módulo, porque todas maneras vamos a ver un repaso de la semana que entra de las dos unidades antes de presentar el tercer examen escrito. Para ahorita, pues ya vamos más que nada a los sobrevivientes. Todavía les voy a dar oportunidad a los que andan desaparecidos, que reaparezcan, porque todavía tienen chance, ¿no? Nos queda un mes, como quien dice, o un poquito menos del mes para finalizar el curso y pues que vayan preparando su vídeo, ¿no? Bueno, entonces, also gut, wir machen heute, warte mal, lección 9, se llama Ich möchte was essen, Onkel Harry. Okay, wir machen das so, jetzt. Ich möchte was essen, Onkel Harry. Bien, déjenme lo pongo en grande, lo voy a centrar, creo que ahí está bien. Okay, entonces, ich, pues ya sabemos, ¿no? Möchte, möchte va a ser un verbo que también se le va a considerar como verbo modal. ¿Se acuerdan que les dije que el verbo können, que es el verbo poder, que también lo mezclo con otro verbo? Este, era parte de los verbos modales, bueno, pues el verbo möchten también es algo así como lo traducimos como si dijéramos quisiera o desearía, ¿no? Entonces, ich möchte was essen, significa, das bedeutet, yo quisiera algo de comer. Acuérdense que was puede significar que, cuando lo uso como pregunta, pero cuando no está en pregunta, significa como decir some, algo. Ich möchte was essen, Onkel Harry. Sayo, quisiera algo de comer, Tio Harry. Das ist ja Nummer 1. Sehen Sie das Foto an. Was haben Sie im Kühlschrank? Hilfe finden Sie im Bill Lexikon. A ver, jetzt feiern wir. Okay, jetzt ist es da aus. Sorry, tut mir leid. Das haben niños in Kassan. Also, was se, digo, was haben Sie im Kühlschrank? Hilfe finden Sie im Bill Lexikon oder im Wörterbuch? Das wissen wir jetzt schon. Okay, pero no, voy a hacerlo mal damit. Okay, entonces, was haben Sie im Kühlschrank? Recuerden que les dije que Schrank significa armario. Entonces, Kühlschrank es un armario frío. Entonces, obviamente nos referimos al refrigerador. Was haben Sie im Kühlschrank? Oh, Mensch. Chris, lass mich arbeiten. No me dejan trabajarse en cuenta. Hilfe finden Sie im Bill Lexikon oder im Wörterbuch? Ayuda encuentre usted en el Bill Lexikon o en el diccionario. Ya sabemos. Fast immer, ya lo habíamos visto. El immer es siempre. Fast immer es casi siempre. Fast immer, oft, seguido, manchmal, algunas veces, y fast nie, casi nunca, y nie, nunca. Esto ya lo habíamos previamente. Esto es así como una especie de repaso. Nada más es como practicarlo. En clase lo hubiéramos practicado. Si ustedes vieran, a ver, ¿qué es lo que yo tengo en mi refrigerador? Y nos íbamos a ir a la siguiente página para ver lo que son estos alimentos. Entonces, ahorita me voy a concentrar en que ustedes, esta semana, les dije, tienen que tratar, incluso, si quieren, de ponerle post-its a los alimentos de su casa, en su refrigerador, pues genial. O hagan un placard, o sea, un póster gigante para que lo vean todos los días y así no se esperan a que se acumule la información para el examen o tarjetita. Entonces, tenemos, a ver, todos. Kuchen, 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 der Kuchen. Braten, der Broden, Braten, 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 das Braten. Oranje, Oranje, die Oranje Milch, Milch, die Milch Butter, Butter, die Butter Fisch, Fisch, der Fisch Tomate, Tomate Salat, Salat, der Salat Kese, Kese, der Kese Schinken, Schinken, der Schinken Ok, esta es una de las unidades que me gusta mucho Pero también sufro mucho porque nos da hambre, ¿no? Pero bueno Ok, creo que aquí lo que les puede dar un poquito de duda de que estamos hablando Pues es Kuchen porque como que van a decir que es eso Acuérdense que hay muchos tipos de postes en Alemania Pero pues Kuchen viene siendo pastel o pastelito, pie Muchas de las cosas que hacemos así como tartas Así se les dice Kuchen o también se les puede decir Torte Pero Kuchen es como más en todas partes, ¿no? Bueno, Braten Braten viene siendo como un asado Algo que tú asas o tipo en el horno así Puede ser, ahí no se refiere a uno en especial Sino puede ser cualquier animal, ¿no? Pero es el proceso más bien a lo que se refiere Brat Es básico en Alemania Es nuestro alimento predilecto No puedes vivir sin Brat Sin pan Y el pan de aquí se nos hace horroroso El Brat viene siendo Súper integral Como pueden ver en la foto Y de hecho siempre tenemos una cortadora Para cortar el pan Porque no se compra así como aquí Como el pan de boca Casi eso no se estira Lo compramos casi a diario Así como las tortillas Ustedes Orange Pues no son originales de allá Pero sí se comen mucho Para ellos es una maravilla en Alemania Ver que aquí nosotros tenemos árboles de naranjas Porque allá pues no se dan Son de lugares cálidos Entonces no creo que tengan más dudas Bueno, si acaso aquí Salat Salat puede ser la lechuga O puede ser la ensalada, ¿eh? O sea, es básicamente Lo mismo Y en el caso de Schinken Es una especie de jamón Pero no es jamón Pero es algo muy parecido al jamón Entonces lo vamos a ver como jamón ¿Sale? Hay muchos tipos de embutidos En Alemania Y pues eso se lo voy a explicar en clase O sea, ya Los embutidos son de Demasiados tipos Y pues tendríamos que tener una clase En un semestre Para entender todos los tipos de Schinken que hay Alles klar Entonces dice ¿Qué come usted con gusto para desayunar? Dice aquí Bueno, más bien Nos regresamos a la página anterior Porque yo nomás les comentaba Que en la página anterior Decíamos ¿Qué es lo que comemos? ¿Emmas? ¿Fast immer? ¿Oft? ¿Manchmal? ¿Y fast nie? De hecho es algo curioso Pero es bueno fijarse Porque muchas veces no nos damos cuenta Que comemos, ¿no? Entonces es como que para hacer una tipo reflexión A ver qué es lo que tengo en mi refrigerador Obviamente si viven con sus papás Pues van a tener más cosas Pues van a tener más cosas En fin Entonces seguimos con el siguiente ejercicio En la número 2 ¿Qué es correcto? Hören Sie Und grüßen Sie an Entonces Vamos hacer este ejercicio Ok Dice Tim hat Hunger Oder Durst Onkel Harry Hat Keinen Schinken Keinen Käse Keine Schokolade Tim mag Keinen Schinken Keinen Käse Keine Schokolade Tim isst Ein Schinkenbrot Ein Käsebrot Oder ein Stück Kuchen Entonces tenemos Tim tiene Hunger ¿Qué creen que sea Hunger? Si es Hunger Hunger, Hunger Ich habe Hunger Siempre se ve como medio Tatanka, ¿no? Pero Ich habe Hunger Yo tengo hambre Durst Sed Entonces Tim tiene hambre Tiene sed Onkel Harry Hat Keinen Schinken Ya vimos el kein Y ya les dije Que cuando la palabra Es masculina Tenemos la declinación Entonces este Keinen Es porque está En el objeto Directo de la oración Si dice Onkel Harry El tío Harry Tiene O no tiene ¿Qué es lo que no tiene El Onkel Harry? Pues Schinken Y Schinken es masculino Por lo tanto En el kein También se ve reflejado Eso de la en ¿Se acuerdan? Como les explicaba El ein y el einen En el objeto directo Perdón En el acusativo Onkel Harry Hat Keinen Schinken No tiene jamón Keinen queso No tiene queso O keine chocolate No tiene chocolate Tim mag A Tim le gusta Mag viene Es otro verbo modal Que también es de gusta Es Tim mag A Tim le gusta Keinen Schinken Quiere decir Que no le gusta el jamón Tim mag Keinen queso A Tim no le gusta el queso O Tim mag Keine chocolate No le gusta el chocolate Tim ist Ein Schinkenbrot Tim ist Ein Käsebrot O Tim ist Ein Stück Kuchen Bueno Entonces vamos a escuchar el audio Ist Con doble S Es muy diferente Al ist Con una S Aquí es el verbo Comer Conjugado Entonces quiere decir Este va a tener Un cambio de vocal También El Ich esse Yo como Pero luego digo Du ist O Er ist El come Entonces Tim ist Quiere decir Tim come Ein Schinkenbrot Ya vimos que Schinken es jamón Y lo junto con brot Brot es pan Entonces es un pan Con jamón O sea Tipo sándwich Es un panecito Con jamón Adentro Ein Käsebrot Demos que Käse es queso Y brot es pan Entonces Käsebrot Das es Un pan con queso O Ein Stück Kuchen Un Pedazo Ein Stück Es como Un pedazo Una pieza De Kuchen De Pastel Das vamos a escuchar Ahora sí Wir hören Und ihr müsst antworten Ahí va Lektion 9 Ich möchte was essen Onkel Harry Aufgabe 2 Gute Nacht Tim Gute Nacht Onkel Harry Ja Wann kommt Mama? Morgen früh So Jetzt schläfst du aber Gute Nacht Gute Nacht Onkel Harry Ja? Ich möchte was essen Was? Jetzt noch? Ja Ich hab so Hunger Na gut Dann komm So Mal sehen Möchtest du ein Schinkenbrot? Nein Schinken mag ich nicht Hm Möchtest du ein Käsebrot? Äh Käse Käse mag ich auch nicht Käse magst du auch nicht? Ja Was magst du denn? Schokolade Tut mir leid Ich hab keine Schokolade Ich möchte aber Schokolade Du warte mal Tim Hier ist noch ein Stück Kuchen Möchtest du das haben? Ja Ich liebe Kuchen Na so ein Glück Okay Also Tim hat Hunger Richtig Onkel Harry hat Keinen Schinken Keine Kuchen Kuchen Y Tim mag Keinen Schinken Und keine Käse Und Onkel Harry hat Keinen Schinken Keine Käse Kuchen Schokolade Esos te los voy a dejar a ustedes Así como que Para ver si Si realmente lo hacen Okay ¿Ok?